Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cómo están queridos amigos? Tengan cada uno de ustedes un feliz lunes. Empezamos una semana laboral en compañía de nuestro Dios. Que tú y yo podamos sentir su amor, su poder, y sobre todo, que podamos sentir esa paz al estudiar su santa palabra. La matutina de jóvenes para hoy trae como título, Felices los puros. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 5.8 y dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto ser religiosos? ¿Por qué nuestro mundo contemporáneo pareciera tener una aversión hacia la idea de Dios y de la vida religiosa? Por supuesto, hay múltiples causas, pero permítanme decirles que en gran medida se debe a una característica propia del ser humano. Nos atrae aquello que se parece a nosotros, aquello con lo que nos identificamos. Por el contrario, solemos sentir rechazo por lo que difiere de nosotros. Solo aquel que ama la pureza y la bondad puede percibir la belleza que hay en Dios, tal como Él ha revelado su carácter santo, noble y lleno de amor en su palabra, la Santa Biblia. Tal persona encuentra que sus anhelos más íntimos, profundos y elevados de una vida noble, hay aneco y satisfacción en la persona de Dios, en la revelación de su maravilloso plan de redención y en los principios ennoblecedores de su ley. Los limpios de corazón, que son sencillos y tienen una mirada bondadosa, generosa, sensible y agradecida, pueden percibir las manifestaciones de Dios en las miles de cosas sencillas y hermosas de esta vida. En contraste, el corazón malicioso, mezquino y rencoroso, vengativo y lascivo, ambicioso y soberbio, no puede ver otra cosa que sus propias necesidades egoístas. No tiene gratitud por Dios y es incapaz de ver las abundantes providencias con las que Dios le bendice día tras día. Jesús propicia una religión y una ética que no estén basadas en una fachada de bondad, con máscaras que nos ponemos delante de los demás para que crean que somos buenos y dignos de su respeto, afecto y admiración. Por sobre todas las cosas, la religión de Cristo tiene que ver con el corazón, con la pureza de los pensamientos, los sentimientos y las motivaciones más profundas. Implica la búsqueda de una constante purificación interior. Tiene que ver no sólo con la pureza sexual, sino también con la pureza de las intenciones, de los sentimientos, de los resortes de la acción. Como David, ¿no te gustaría orar a Jesús diciéndole, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? Que Dios nos ayude, queridos jóvenes, a mantenerlos siempre fieles. Sigamos siempre, y sobre todo, puros y limpios, ante sus ojos. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes, con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!